Culminando la primera quincena de enero, el sector turístico tiene buenas expectativas sobre lo que pueda suceder con el movimiento para esta segunda parte del mes. En la terminal se notó en las últimas horas el ir y venir de personas. Algunos llegaban y otros se aprontaban para el inicio del periodo de descanso. Viajo para mis pagos a Carlos Paz. ¿Se va a pasar unos días? ¿Aprovecha las vacaciones? Sí, voy allá. Estuve de vacación acá en Paraná. ¿Visitando familiares? Mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, mis sobrinos, hermanos, de todo. Pues yo era de acá, hace 30 años que estoy en Carlos Paz. ¿Cómo encontró la ciudad un paranaense que vuelve después de tantos años? Mucho, mucho más lindo, mucho mejor. ¿También a Carlos Paz? A Carlos Paz también, sí. Pero también vivo en Carlos Paz. Así que aprovecha unos días acá. Sí, aprovecho. Pero no estuve en Paraná. Vengo de otro pueblo y hice trasbordo y me voy a Carlos Paz. ¿Dónde pasó las vacaciones? En Basa y el Baso. En Basa y el Baso. ¿Hay familiares así? Sí, tengo toda mi familia. Yo estoy de acá. De acá, de Entre Ríos. ¿Y ahora la vuelta al trabajo? ¿Cómo se prepara para el año? Bien, bárbaro. Descansando un poco y volvemos. Sí, sí. Buen viaje. Gracias, igualmente. Las empresas informaron que algunos destinos debieron ser reforzados. El caso de la Costa Atlántica y también Córdoba. Aunque los pasajeros aseguran que no hubo mayores inconvenientes a la hora de conseguir los boletos. A Córdoba. ¿A pasar unos días? ¿Tomarse un descanso? No, unos 10 días de descanso. ¿Quién lo acompaña? Mi señora. ¿Por qué eligieron Carlos Paz en este caso? No, voy a Córdoba capital porque tengo una hermana. Y de ahí no vamos a Carlos Paz. ¿Hubo problemas con los pasajes? ¿Pudo conseguir? No, conseguimos bien. Compré el sábado. No hubo problemas. Este es un descanso, al menos como para tomarse un respiro, ¿no? Un respiro, cargar las pilas. Bueno señora, ¿cuáles son las expectativas del viaje a Córdoba? Nada, pasarla bien. Nada más. Que tengan buen viaje. Gracias. A San Francisco, a Córdoba. ¿Se va de paseo, de descanso? No, no. Ya me regreso ya a mi casa. ¿Por dónde anduvo? Cuéntenos. Acá en Paraná. Vinimos a un festejo de una amiga de mi señora, un cumpleaños. Así que tuvimos un par de días y ya nos vamos a ver. ¿Le gustó Paraná? Sí, muy lindo. No conocía mucho, pero lo vi muy grande. No creí que tendría tantos habitantes. Y ahora volver a la vida habitual. A la vida habitual. Somos los dos jubilados, pero a la vida habitual. Muy bien. Feliz regreso. Gracias, muy amable. ¿A punto de viajar? Sí, estoy a punto de viajar. ¿A dónde? A Córdoba. ¿A pasar unos días, descansar? Pasar unos días, descansar. ¿Con quién viaja? Sola. ¿A dónde va específicamente? Córdoba capital. ¿Es la primera vez que viaja? Viajo todas las vacaciones. Cuando puedo, viajo. ¿Cuánto? ¿15 días? Más o menos. Que la pase lindo, que disfrute. Gracias.